Bueno, esta es la bicicleta que acabo de comprar, bicicleta de carretera, es la GT, una bicicleta GT R, esta GT R de la serie 4 2011. Le he puesto este acople para ir más cómodo en carretera, en las partes de llanos, los componentes y mano para cambiar, para frenar. Este es el acople. He puesto para dos bidones. Tengo pedales de montaña, llevo el componente detrás, Shimano Sora. Y bueno, esta es, vamos a ponerla del otro lado. Este ladito. Bueno, a verla bien. A ver si está muy bien, la verdad. Bueno, esta es. Gracias. 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 Gracias.